Hola chavos y compas y bienvenidos a otro nuevo editor Roblox para canal chicos El día de hoy nos encontramos en este juego que la verdad está bastante divertido y está muy de moda Y dije vaya me dan muchas ganas de jugarlo y el juego se llama Watermelon Go Oh, sandía va, básicamente así es como se llama Así que bueno, trata de que tenemos que mezclar algunas frutas hasta llegar a la sandía Y aquí pueden ver, primero empezamos con unas uvas y luego tenemos que irlas soltando Luego esas mismas frutas las fusionamos, se convierte en otra Y tenemos que evitar que la caja se llene, ok Miren, así es, empezamos con un cereza, luego a fresa, luego a esta, luego a durazno Luego a naranja, luego a manzana, luego un melón, luego otro melón, luego una piña Luego la sandía y luego la super sandía Vamos a ver que tal se nos da esto el día de hoy chicos Así que antes de nada recuerden que si el video les está gustando no olviden de dejar su like Y vamos a darle play, así que vamos a ver Primero voy a dejar este aquí en la orillita, bien Y vamos a poner ahora una naranja por aquí Bien, vamos a dejar otra naranja, se combina, perfecto Y ahora, este la vamos a poner por aquí Uy, no, 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 esto se ha mezclado, se movió, se movió Hay que tener cuidado porque estas cosas se mueven, ok Así que bien, vamos a ver La siguiente es una fresa, la vamos a poner por ahí Y luego sigue unas uvas Ok, vamos a dejarla ahí Esta uva con esta, perfecto, eso se han mezclado Y voy a colocar una uva por aquí, perfecto Y vamos a colocar una uva en esta parte, bien Ahora, sigue la fresa, bien Vamos a dejar que la fresa se junte con esta Y vamos a poner arriba No, no, ¿dónde estará bien? No, yo creo que lo mejor sería aquí al lado Vamos a dejar la fresa Y, ok, ahora esta La voy a dejar por aquí, bien Y ahora me ha salido otra, perfecto Vamos muy bien, se nos está dando bastante bien De momento Así que vamos a ver, ahí se han mezclado estas Ahora, tenemos esta Y, perfecto, estas se van a mezclar Así que voy a dejar esta que caiga por aquí Listo Y vamos a dejar esta que caiga aquí Y cereza, ok Vamos a ver, voy a echar esta aquí Y bien, bien, bien Perfecto No, no se han mezclado Ok, vamos a ver si esto libera un poco de espacio Bien, vamos Genial, bien, bien Se ha podido, se ha podido Genial Ahora, vamos a dejar este caer por aquí Listo, se ha podido caer Y voy a dejar que caiga aquí encima Este Y vamos a poner uvas con uvas Perfecto Y la fresa la voy a dejar Yo creo que aquí en la orillita, bien Ah, espera No, puede ser No puede juntarse No puede juntarse Mira, vamos a hacer algo Voy a dejar este aquí ¡No! Se fue del otro lado, chicos No puede ser Ok, bien, bien, bien Se han juntado Ok Vamos a ver La cereza Sería bueno tenerla acá Pero me van a salir uva Ok, vamos a probar algo Voy a dejar este aquí Y vamos a dejar la uva Por aquí Perfecto Ahora La naranja se va a juntar con esta naranja Ahí tenemos una manzana Y esta se va a juntar con esta Esta con esta Y por favor, reúnete Bien, bien, bien Genial Se ha podido reunir Ahora vamos a dejar esta Esta estaría bien acá Pero A ver, vamos a probar Ahí está Le voy a dejar esta ahí Y me va a salir esta acá Vamos a ver Que se quede Ok, se pudo quedar Perfecto Vamos a juntar esta con esta Esta con esta de aquí Y esta con esta de aquí Genial Genial, genial Ya Lo hemos podido lograr Ahora vamos a juntar a estas dos Y la fresa Ah, está muy cerca la fresa Nada puede ser chicos Está muy cerca la fresa A ver, vamos a dejarla en esta orilla Por si me sale otra Y no Me están saliendo frutas muy pequeñas Me están saliendo frutas muy pequeñas Voy a dejar esta uva por aquí No No, 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 no Me ha salido Ok Vamos a ver Voy a dejar esta aquí ¿Será que se queda? No, no se quedó Ok, vamos a reunir esta con esta Estas se pudieron reunir Perfecto Y ahora vamos a colocar esta por aquí Perfecto Y la cereza con la cereza Bien, bien, bien Esto es bueno Genial Vamos a dejar la uva por aquí Ok Bueno, no cayó donde yo quería Y vamos a poner esta cereza aquí Uva con uva Ahí está Y vamos a dejar esta naranja aquí Perfecto Bien, bien, bien Nos ha movido todo, eh Se ha movido todo Eso es algo difícil Y vamos a reunir esta fresa con esta fresa Bien Este con este de por aquí Perfecto Esta con esta Genial Ahí lo tenemos Y la fresa con esta fresa Ok Vamos a ver Vamos a dejar que se reúne con esta Y la cereza ¿Será que cae? Vamos a ver si cae la cereza Por favor dime que cae ¡No! ¿Cómo no ha caído? ¿Cómo no ha caído? No me lo explico ¿Cómo no pudo caer? Ok, bien ¡Bien! ¡Genial! Desbloqueamos la piña Tenemos la piña ahora chicos Bien, genial Tenemos la piña Eso es muy bueno Vamos a dejar ese ahí Este lo reunimos con este Y... Ok, a ver Voy a dejar este por acá Listo Y genial Ahora sí, sí, sí Bien, bien, bien ¡Ay! ¿Cómo? No sé cómo pasó eso No me lo explico chicos Bien ¡Ay! No se ha reunido No me digas esto chicos Vamos, vamos, vamos Ahí está Genial Ahora sí se ha podido reunir No puede ser Vean, no puedo tirar la fresa aquí Vamos a ponerla ahí Y voy a colocar Esta uva por acá Este duraznito por acá Una cereza Ok, vamos a ver si cae adentro Es que Hacer que caiga adentro Vean, no sé por qué no cae A ver, voy a dejar esta fresa Con esta Ahí está Este con este de por aquí Y... No puede ser Ay, es que esto me complica mucho Cuando me salen estas Vamos a ver Si dejo esta aquí Se queda Sí, ahora sí Cereza con cereza Ya se pudo reunir Y vamos a reunir este con este Y... ¡Ay! ¿Por qué no se reúnen? Está muy difícil reunirlas chicos Está de verdad difícil reunirlas Bien Vamos a dejar este Aquí en la orillita Esta acá en la orillita Genial Y esta naranja la fusionamos Bien, bien, bien Ok, este ya casi cae Este ya casi cae Ok, voy a dejar este aquí Vamos a dejar este aquí Y la fresa ahí ¡Perfecto! ¡Perfecto! Ya se ha podido mover Se movió, se movió Eso fue muy bueno Bien Fue una muy buena estrategia Ahora vamos a dejar Esta fresa con esta Y esta con esta de por aquí ¡Perfecto! Casi se reúnen Bien, vamos a juntar a estas dos Y... ¡Ay! No, no, no No hay espacio Bueno, voy a dejar esta fresa por acá Esta uva con esta uva Genial Se pudo reunir Y vamos a dejar Yo creo que esta por aquí ¡Genial! Mira, la he movido ¡Perfecto! La he movido Vamos a reunir a estas Y la cereza Es que la cereza dificulta mucho ¿No puedo pasar a la próxima? No, no, no se puede chicos ¡No! Ha caído ahí ¿Cómo fue a caer ahí? Ok, voy a dejar esta por aquí Y una naranja No puede ser Es una fruta muy grande Vamos a hacer algo Voy a dejar esta aquí Cuando me salga esta Esta se puede fusionar ¿No? ¡Sí! ¡Bien, bien, bien! Vean, este melón ya casi se junta con el otro Ok, vamos a dejar ahora Yo creo que esta aquí No queda de otra Y esta fresa con esa de aquí ¡Por favor! ¡No! ¿Por qué no se juntaron? A ver, ¿será que cae? ¡Por favor! No, ¿cómo es que no ha caído? No lo sé chicos Está difícil Nada puede ser Esto se está complicando mucho Nada puede ser A ver, vamos a ver Cereza con cereza Vamos a probar Naranja con naranja Bien, bien, bien Genial Ha salido un melón A ver, ahora sí Fresa con fresa Este con este ¡Ay! Por poco se reúnen Por poco se reúnen chicos Esto es difícil De verdad Se está complicando bastante A ver, si tiro esta Se reunirá ¡No! No, no se ha reunido No me digas eso A ver, vamos a probar Esta con esta de acá Genial Esta con esta Bien Y voy a dejar ahí la fresa Porque no tengo donde ponerla ¡Ay! No me digas No, no me hagas esto Por favor Ok Esto está difícil Esto está algo difícil chicos Bien, vamos a poner esta aquí ¡No! Me ha salido un mal momento Ok, vamos a dejar esta aquí Y está difícil, ¿eh? De verdad que está bastante difícil Bien, vamos a reunir esta con esta Nos ha salido la manzana Ok, no sé ya Donde echarlo Está difícil Se está complicando mucho Se está complicando mucho ¡Bien, bien, bien! Nos ha salido esta nueva Nos ha salido Mira, ya vamos hasta acá Si reunimos esas dos piñas Nos iría bastante bien Genial Vamos a echar esta con esta Manzana ¡Uy! La cereza Es que la cereza es lo malo Cuando te sale cereza es muy malo Ok, vamos a probar Voy a echar cereza por aquí Cereza por acá Y fresa por aquí Ahí está Sí, sí, sí Se pudo reunir Bien Vamos a dejar esta aquí Y este en esta parte ¡Bien, bien, bien! Genial Se han podido reunir Ok, la cereza es el estorbo No puede ser Es que es muy malo Porque se reúne Y estorba demasiado Ok, mira Si pongo esta aquí No puede ser la fresa A ver, voy a dejar la fresa ahí ¡Uy! Casi, casi llega hasta arriba, chicos Eso fue muy peligroso Vamos a ver Si lo dejo ahí Mira Es que está complicándose Mucho Pero mucho se está complicando A ver Este puede caer ahí Genial Esta se va contra Esta bien, bien, bien ¡Ay! Ahora como las reúno A ver esa fresa con eso ¡Uy, uy, uy! Es que si lo hago grande No, no puedo No puedo, chicos Ahí está, ahí está Sí, sí, sí Se ha movido Se ha podido mover Bien Esta con cuál se puede reunir A ver Esta Ajá Es con manzana Ok, entonces vamos a dejar Esta aquí Se va a reunir Y falta la fresa La fresa la voy a dejar Por ahí Manzana con manzana Y no Este ya no tengo Donde me quepa No, puede ser Ok, vamos a ver Uy, ¿ahora cómo pongo esto? No, chicos Está difícil Se ha puesto muy difícil No, puede ser A ver, vamos a ver Estas se juntan Bien, bien Melón con melón, ¿no? Vamos a ver Ahí Juntamos este Este por aquí Con este Y este Ya no tengo espacio Lo voy a dejar ¡No! No tenía que caer ahí Se hubiera ido para acá Bueno, vamos a dejar esto ahí Y a ver Vamos a poner esta acá No, puede ser Chicos, de verdad Está muy difícil, ¿eh? Está muy difícil De verdad Se está complicando muchísimo A ver No, y esto ya no me cabe Vamos a ver Ah, genial, genial, genial Sí, sí, sí ¿Por qué no se puede fusionar? No lo sé, no lo sé Bien, bien Genial Vamos Por favor, piña Te queda muy poco para llegar Te queda muy poco para llegar Bien, vamos Ahí está Esta Que se vaya para acá Esta con esta Se reúne con esa Esta la juntamos Bien Manzana Esta con este No Son estorbos A ver Que se queda ahí en la orilla No, es que me están echando cosas que estorban A ver, vamos a ver ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? No lo sé, no lo sé Mira, nos hemos quedado hasta la piña Hasta la piña Hasta donde hemos llegado Ah, está difícil, ¿eh? Vamos Vamos a intentar Bien, chicos Ahora tengo una estrategia un poco distinta De hecho, vean Se pueden empujar Eso es algo muy bueno Vean Aquí vamos a juntar estos Yo creo que se va a poder Ahí está Es que estos son un problema Cuando inicias De verdad Representan mucho problema Pero lo mejor es dejarlo organizado En tamaños Bien, vamos a ver Este tamaño con este Este por aquí Se va Ahí está Se va a juntar Y estos se van a reunir Perfecto Vean, ahí está Esa es la estrategia Que funciona Pero es algo difícil de hacer Este tiene que ir aquí Para hacernos espacio Y esto tiene que fusionarse Perfecto Bien, vamos a tirar esta hasta acá Hace presión Y bien Solamente tenemos tres frutas Bien, vamos a dejar esta por aquí Este tiene que estar en medio Ah, no puede ser No, se ha movido A ver Este lo voy a dejar aquí No, no, no ¿Por qué se mueven? Se están llenando Donde no quiero Ok, vamos a probar La cereza la voy a dejar por ahí La fresa se transforma después Ok Esta, ahí no tengo dónde ponerla La voy a dejar aquí De momento Bien, esto se reúne, ¿no? Perfecto Tenemos dos manzanas Eso es bueno Y vamos a dejar esta por aquí Que después se transforma Esta también se transforma en naranja Y vamos a dejarla ahí Ahí está Perfecto Tenemos ya nuestro primer melón Eso es muy bueno, chicos Eso es muy bueno Vamos a ver Genial Reúnanse Uy Le quedó muy poco A ver, voy a dejar esta por acá No puede ser ¿Por qué me hacen esto? ¿Por qué me ponen tan chica? ¿Saben? Vamos a ver Voy a poner esta aquí Esta por acá Perfecto A ver Esta fresa Cabra Pero es que se va a hacer A ver, vamos a probar No puede ser Híjole Qué difícil está Vamos a ver Si este lo pongo aquí Después se va a transformar Vamos a ver Ahí está Hacemos esta con esta La cereza la voy a dejar Hasta allá en la orilla Bien Vamos Este se va a ir con este Ahí estamos Perfecto Lo hemos reunido Vamos a dejar Ahí está Perfecto Se pudo reunir Se pudo reunir Vamos a dejar Mira Vamos a intentar hacer presión Perfecto Un poco de presión Bien Ahí está Bien, bien, bien Tenemos la piña nuevamente Tenemos la piña con menos movimientos Eso es bueno Y es lo que teníamos que haber logrado Bien Vamos a dejar este por acá Listo Vamos a dejar cereza aquí En esta orillita Cereza con cereza Hace esto Vamos a dejar otra cereza por ahí Ay, qué difícil Vamos a poner esta aquí Y esta por acá Perfecto Bien Se pudo reunir Se pudo reunir nuevamente Genial Vamos a dejar esta uva Hasta acá a la orilla Bien, bien, bien Ahí está Vamos a ver si cabe Ay No hizo la presión suficiente Bueno, voy a dejar esto por aquí No, no, no Por favor, no Me la ha movido todo A ver Estas se pueden reunir Bien, bien, bien Se pudo reunir Esta puede hacer presión Aquí rebota Bien, genial Justo lo que necesitábamos Ahora Lo que necesito Es moverlo Pero Esta se puede ir ahí Ahí tantito Bien Vamos a dejar esta acá Y esta se va a transformar Si cupiera con esta Estaría increíble Pero no va a caber Entonces vamos a dejarlo ahí Esta la voy a dejar por aquí Con esta Ahí está Estas se van a reunir Y ahora una cereza Que no necesito Ah, que Mira, bueno Lo bueno es que se ha reunido ahí Por fin Bien Vamos a dejar esta por aquí Y ahora Esta manzana Va a reunirse con esta No No ha dado A ver ¿Será que da la presión? Ahí está Perfecto Dio la presión justamente Bien Vamos a probar Aquí Que se pase Bien, bien, bien Que se ha pasado Se ha pasado Esta cereza Hasta la orilla Hasta la orilla Bien Vamos a ver Uy Me mandan muchas chiquitas No puede ser chicos Me están mandando muchas chicas Vamos a ver Aquí Este No, no No se ha quedado No se ha quedado Que tristeza Ok Bueno No podemos hacer nada contra eso Vamos a ver Esta Si se quedara aquí Mira Podría reunirla Mira Puedo hacer esto Vamos a ver si me sale Voy a dejar esta por ahí Ajá Se ha quedado Justo aquí se ha quedado Bien Vamos a reunir esta con esta Y esta la voy a dejar por aquí Porque luego se transforma Bien Vamos a ver Y aquí está Una naranja Genial 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 Si, si, si Se ha movido todo Perfecto Lo que necesitábamos Justo en un momento Algo difícil Necesitamos que se moviera todo Bien Ahí está Perfecto Estas se han reunido Esta después se convierte en naranja Así que la vamos a dejar por acá Vamos a poner esto Que luego se podría transformar No, 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 no No, no Era lo que no quería Ok Se nos movió mucho Se nos ha movido demasiado Bien Vamos a ver Fresa con fresa Vamos a ver La otra fresa con la otra fresa Listo No Muchas fresas se están mandando Ok Vamos a dejar esta fresa por aquí Esta uva con este Perfecto Se ha transformado esa Bien Tenemos muchas transformaciones Bien Esto se va a transformar Perfecto Dos piñas Uy Si se juntaran esas dos piñas Tendríamos la piña bebé Pero es muy difícil chicos De verdad que está difícil Conseguir la piña bebé Ok Vamos a dejar la cereza Por aquí Listo Esta se tiene que ir Con esta Bien Ay no Me han mandado esto Esto que es difícil Y no tengo a donde mandarlo Bien Voy a dejarlo ahí De momento Esta se va contra esta Y a ver ¿Será que le empuja? No No le empuja Ah si, si, si Si le empujo Bien, 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 bien Genial Genial Hemos conseguido la sandía Conseguimos la sandía Pero me costó muchísimo trabajo chicos Uff Eso estuvo difícil Eso estuvo algo difícil La verdad Vamos a ver Genial Haz presión No me digas ¿Por qué no hacen presión las frutas? Bueno Ah bueno Si se movió No me hagas esto Ahora ¿Cómo las voy a poner? Bueno Voy a dejarlas por aquí Lo de mientras Ahí está Con eso se pudo reunir Vamos a mandar esta Esta naranja con esta Ay la manzana Vamos a ver Esta la voy a dejar por aquí Que se reúna Y este por aquí Porque es el único sitio disponible Que tengo Bien Vamos a dejar esta por aquí Esta con esta Y Ay ¿Cómo puedo hacer que se una la uva? No Esto se ha complicado un poco Bien Vamos a hacer algo Voy a dejar esta por aquí Esta uva por acá Genial Me han dado otro Ah mira Me dieron 1500 puntos De un logro Bien Oye Tenemos un gran puntaje Ahora llegamos un poco más lejos Tenemos ahora La sandía bebé La sandía bebé Pero eso lo complica bastante Bien Vamos a dejar esa cereza En algún punto creo que se podría reunir Y bien No ¿Cómo no se ha reunido esto? No lo sé chicos No lo sé No sé cómo no se ha reunido Bien 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 Genial Se ha reunido ahora Vamos a ver Esto se reúne Genial Genial Sí 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 Se ha movido todo Se ha movido todo Bien Uva con uva Ay no cupo No cupo chicos Vamos a ver Esta con esta Aquí se van a fusionar Bien Genial 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 Uy Si consigo estas tres Que se fusionen Lo logramos chicos No se ha movido Vamos a ver Esta por acá Es que esto se va a transformar Yo lo sé Sí esto se va a transformar Bien Ahí está Se ha transformado Esta por acá Se transforma igual Esta se va a transformar Pero con esta Ay me mandaron una fresa No y ahora la uva Ay bueno Al menos va a dar No Sí sí da por poco el tamaño A ver vamos a ver Ahí está Y esta se va a transformar Con esta Verdad Cierto Esta con esta Ahí está Vamos a ver Manzana Oh genial Tenemos otro melón Tenemos otro melón Voy a dejar esta por aquí Esta Ay no me hagas esto Por favor ahorita No me hagas esto Ok Bueno una fresa Ay me la puso Vieron muy difícil chicos Una Ah bueno La voy a dejar por ahí No Cereza Fresa Y qué voy a hacer con una fresa No 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 Por favor no No A ver Tengo que mandarlas A ver Esta se va para acá Esta para acá No no Júntate por favor Júntate No 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 Se quiere juntar Está muy difícil A ver en la orilla Ay por qué me mandan cosas tan chicas Eso se complica todo Se complica todo Bien 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 Otro melón Otro melón Otro melón Vamos a ver Esto lo voy a dejar que caiga aquí Haz presión No Ay bueno Si hizo presión No la suficiente Pero Si hizo presión Vamos a dejar esta por aquí Ahí está Otra manzana Fresa con fresa Ay bueno Vamos a dejar esta Ajá Vamos a dejar esta fresa por aquí Con esta otra Ahí está Esto nos fusiona esto Cereza con cereza Cereza con cereza Pues otra cereza Y otra cereza Ay no Y otra cereza En serio Y esto a dónde lo voy a poner chicos Bueno vamos a dejar esta Y esta con esta Bien 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 Manzana No Pero qué Pero qué No Pero cómo No Bueno Llega a dos mil puntos Llega a dos mil Pero Por qué me sacó No lo sé Y bien chicos He conseguido la sandía No me lo van a creer Estaba picándola lo loco Porque ya no sabía qué hacer Pero Ya he conseguido La sandía Bien 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 Tenemos la sandía Perfecto Bien Hemos conseguido la sandía Ay siento feo de que no haya podido Estar con la cámara Pero bueno Es que Está difícil De verdad chicos Conseguir la sandía Está muy difícil Vamos a ver qué tan lejos Podemos llegar Y vamos Mira O sea le voy a sacar una foto A la sandía Porque es lo más difícil De conseguir Bien Vamos por favor Ahí está Se puede Bien Las uvas Este con este Bien Genial Vamos Necesito sacar Mira ahí está Perfecto Uy bien Tenemos otro melón De esos grandotes Vamos a ponerle acá Bien Este se va por acá Con la manzana La uva con la uva Este por acá El jitomate Tenemos que fusionarlo Voy a dejar Ay la cereza No Ok bien Voy a dejar este Yo creo que por aquí La cereza La voy a dejar aquí Y este por acá Este aquí Que Ándale Bien Ahí está Perfecto Vamos a juntar a estos Cereza por acá Fresa por acá Otra cereza Aquí Otra cereza Aquí Otra cereza Bien Bien Ahí está Perfecto Vamos Ahí está Vamos Por favor Uy es que Esto a ver No sé que haga Bien 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 Lo han logrado Reacomodar bien Vamos perfecto Chicos Vamos muy nerviosos Pero vamos bien Ahí está Ay no lo he podido reunir Vamos por favor Oh no No casi se sale Casi se sale Chicos Vamos a ver Aquí Mira lo voy a mandar ahí Este A ver vamos a ver Genial Otro melón Perfecto Tenemos otro melón Vamos a ver Ay dios Esto está muy complicado Vamos a ver Por favor Aquí Vamos bien No 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 me lo ha podido poner Ok Vamos a ver Este Si lo pongo acá Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Melón con melón Casi chicos Casi Vamos a ver Listo Este por acá Esta por aquí Ahí estamos Y vamos a ver Ahí está Uy No puede ser Esto está muy encerrado Está demasiado encerrado Chicos Demasiado encerrado No Bueno 2500 puntos Y hemos conseguido La sandía gigante Chicos Está muy difícil el juego De verdad Se los recomiendo que lo jueguen Está muy divertido Y algo que me sirvió Cuando me empecé a desesperar Porque no llegaba a conseguir el puntaje Es picarla a lo loco Le picas así Papapapapapapa A lo loco Y de verdad Que funciona bastante Así que chicos Espero les haya gustado el video Podemos conseguir La sandía gigante Del último movimiento Así que espero les haya gustado No olviden dejar su like Y sin más que decir Me despido Adiós